El asambleísta Fernando Aguirre. Señor Presidente, señoritas, señoras, señores legisladores, nos causa asombro tratar este tema en una política tan cambiante y tan volátil que nos causa asombro que los que antes eran buenos hoy se han convertido en villanos y los que eran narcoterroristas hoy día son hasta informantes de la CIA, cómo ha cambiado las cosas. Si quisiera sumarme a las palabras de mis compañeros que me han antecedido, hoy vamos a ver cómo vota el bloque gobernista, si apoyan a la compañera María Agusta Calle o apoyan a la Comisión de la Verdad. Vamos a ver si hoy día sale humo blanco en la Asamblea Nacional. Es lamentable que los sistemas de inteligencia del país, que toda la vida han sido gloriosos, históricos, cívicos y patrióticos, se pretenda decir que hubo la intromisión de gobiernos extranjeros, como lo que sí lo va a ver mañana cuando esté el señor Chávez aquí en el Ecuador el día viernes. Eso sí es intromisión en nuestro país, eso sí es violar la soberanía nacional de nuestros pueblos. Pero lamentablemente se sacrificaron a buenos oficiales, como el señor coronel Pazmiño, como el señor mayor Silva, claro, tenían que cortar la cuerda por la parte más débil. Mis generales tenían que hacer el silencio de los inocentes y ser sumisos ante un ministro de defensa que hoy es del líder, de los generales, pero más no de las tropas ni de los mandos medios que hoy se sienten defraudados. ¿Sería de preguntarnos dónde está la señora Nubia Calderón? ¿Será tal vez que sigue con la guerrilla o ya se ha convertido en informática? El pueblo ecuatoriano, señor presidente, no se ha olvidado todavía del famoso escenario de Ciespal, donde los movimientos revolucionarios dieron cabida a mensajes de guerrilleros para querer motivar la paz ciudadana y la democracia de nuestros pueblos. ¡Qué bueno que el presidente Correa creó, lideró y ha planteado darles inmunidad a esta comisión de la verdad! Pero parece paradójico que él mismo en una cadena sabatina les quitaba o les pretendía quitar la inmunidad a sus propios compañeros de bancada. Eso se llama deslealtad. No hay más ciego que el que no quiere ver. Traicionó a los propios compañeros de Alianza País queriendo quitarles la inmunidad y hoy pretende que se les dé inmunidad a una comisión que, según él, será para esclarecer los hechos de angostura, vergüenza ideológica. Eso practica lo que no predica. Siempre estaremos rechazando la actitud de crear más inmunidad de la que existe y prevalece en la Constitución de la República. Nuestra solidaridad, no con la Comisión de la Verdad, sino con los hechos que se dieron en angostura para que sepa la verdad del país. Si son malos, si son buenos, si esta comisión es la que verdaderamente dirá la verdad al pueblo ecuatoriano o nos tratará de mentir a través, como lo hace este gobierno, en las cadenas y en los mensajes subliminales, haciéndonos creer que vivimos en el país de Correa y las mil maravillas, cuando tenemos pobreza, inseguridad, desempleo y el pueblo está enfermo de tanta mentira, disqué democrática. Y han pasado dos años de lamentable, dos años y un poco más de la situación de angostura. Nosotros también, como ecuatorianos, queremos saber la verdad. Y está en sus manos, queridos compañeros del gobierno, a ver si hoy sí actuamos independientemente con la verdad y no con un proyecto político. La conciencia y la verdad no tienen tintes políticos. Nosotros tomaremos la decisión para que realmente se esclarezca el pueblo ecuatoriano y que no se sacrifiquen aquí ni los oficiales ni se pongan en el cielo a terroristas que sacrificaron y que incursionaron en nuestro propio país antes de que se dé el bombardeo. Porque es tan deplorable y rechazamos categóricamente, uno, el bombardeo de tropas extranjeras, pero también rechazamos la incursión y la infiltración de tropas guerrilleras en territorio ecuatoriano. Eso también es violación de soberanía nacional. Y hubiéramos querido escuchar a un alto mando militar y a un ministro de defensa nacional decir la verdad al pueblo ecuatoriano y no permitir solamente que se acepte un bombardeo, sino que se acepte también una incursión guerrillera en pueblo ecuatoriano. Es por eso, señor presidente y señores legisladores, que el día de hoy realmente estaremos atentos ante el pueblo ecuatoriano para favorecer no a un capricho político, pero sí a una verdad justa, en no santificar a los que han sido cuestionados como el señor ministro de defensa o como otros ministros que han sido cuestionados a través de la fiscalización que no ha dado frutos correctos en nuestro país. Hoy, este día es histórico. Ojalá la Comisión de la Verdad, con inmunidad o no, lo diga la verdad que necesita el pueblo ecuatoriano y que no nos vengan a mentir ni en cadenas ni en mensajes subliminales para decir quién es el culpable de una violación a la soberanía nacional. Ojalá no se rasguen más las vestiduras y hablen con una sola conciencia, ya que el honor, la sabiduría y la humildad es lo único que nos dará libres. Gracias, señor presidente.